La vida sin música La vida sin música sería un error Palabras de Friedrich Nietzsche Me he dado cuenta que estamos en un círculo vicioso Donde mucha gente se queja de la mala música Y me incluyo Difícilmente puedes escuchar nuevas propuestas Que realmente te hagan crecer La inteligencia se puede desarrollar gracias a la música Pero también se puede deteriorar Muestra de ello lo tenemos en unos experimentos Que no puedo decir aquí Ya que me echan para atrás mi trabajo Ya sabes quién Pero eso lo diremos en otro sitio Mantente despierto para poderte dar el dato Es por eso que decidí hacer este video Y compartirte unas cuantas propuestas Pero antes que nada Me gustaría hablarte de lo que es Música La música es el arte Que consiste en combinar sonidos armónicamente Con el propósito de evocar Un estado de conciencia En quien la escucha Para esto se recurre al tiempo Y el compás Al tocar algún instrumento musical U objeto Se produce un sonido Este sonido carece de significado Es como si yo dijera Co Nadie sabría lo que quiere decir Co Pero si agrego Codrilo Ya suena a Cocodrilo De inmediato De inmediato una imagen Aparece en automático En tu mente De igual manera Pasa con los sonidos Estos transmiten Sentimientos que Inconscientemente No se logran explicar Sin embargo Estos pueden ser estudiados Para descubrir Conscientemente Los sentimientos Que afloran De tu interior Y como los reflejas Socialmente Hay un estudio Bastante oscuro Que se realizó Hace mucho tiempo Fue realizado Por un supuesto filósofo Pero para mi No fue un filósofo Para mi Fue un ingeniero De estructuras De escándito A través de la música Basura Pero como tenemos Que portarnos bien Y ser obedientes Tendré que decírtelo En ese otro sitio Que mencioné Anteriormente Pero si la música Es arte Entonces tenemos Que saber Lo que quiere decir Arte Veamos Arte es la actividad Producto de la necesidad Del ser humano Con la finalidad Estética De comunicar Mediante la cual Se expresan ideas Emociones O una visión Del mundo A través De diversos recursos Veamos Algunos de ellos Los lingüísticos Como los poetas Plásticos Como los escultores Corporales Como los bailarines Sonoros Como los músicos Y mixtos Como la ópera O el cine Y si el arte Tiene como finalidad La estética Veamos su significado La estética En el arte Es el estudio Para determinar Lo bello Aunque ya después Vinieron otros filósofos A decirnos Que la estética Es subjetiva Debido a la cultura De las sociedades Cuando en lo personal Es bastante objetiva Pero La cultura ¿Es natural? O ¿Puede ser fabricada? El arte Es la pieza Clave Para la cultura De la sociedad Entonces Veamos Lo que es la cultura La cultura Es adaptativa Es aprendida Y es inculcada ¿Qué cultura Tenemos? ¿Cómo se refleja En nuestra sociedad? Todo tu mundo Lo conoces A través De la influencia social ¿Y quién te transmite Esa influencia? ¿Quién es esa sociedad? Pues es tu familia Amigos Pero sobre todo Son los medios De comunicación masiva Ya que estos medios Son los que nutren De información A tu familia Y amigos Toda esa Enorme Y majestuosa Cantidad De Arte De Calidad Bueno Antiguamente Los representantes religiosos Eran los que fungían El papel De los medios De comunicación Por lo tanto El arte Es una forma De manifestación De la cultura Ya que es el elemento Que representa El contexto Sociocultural De cualquier época Basta con ver Y escuchar Las obras de arte De cualquier fecha Histórica Para darnos Realmente cuenta De cómo era La sociedad En otras épocas Pero Sobre todo Abrir los ojos Y ver nuestra cultura En el presente ¿Quiénes están interesados En imponer una cultura? ¿Con qué finalidad? Se supone Que la estética No debe intentar Reglamentar Y condicionar El gusto personal Sino ayudar A desarrollar Y afinar Dicho gusto ¿Crees Que nos estén Ayudando A desarrollar Y afinar Ese gusto personal? Para eso Tenemos que ver Lo que son Los valores En el arte Pero eso Es un tema Bastante extenso Y me gustaría Compartirte En otro video Aquí en este canal Pregúntate ¿Qué es un artista? Mucha gente cree Que los artistas Son unos vagos Que sus actividades Son prácticamente inútiles Quiero aclarar Que no es lo mismo Un pseudo artista A un artista Por lo que La mayoría De la gente Es presa De esta Ignorante Confusión Cuando la gente Visita otros lugares Inconscientemente Lo que más solicita Es conocer El arte La arquitectura Museos Al ir a los restaurantes O estar En el medio De transporte Escuchas La música Del lugar La mayoría De la gente Piensa Que una persona Inteligente Debe ser Un técnico O un científico Que produce Cosas materiales Útiles Producción 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 Ignorando Que el arte Es el elemento Que desarrolla La sensibilidad Y la creatividad Que impulsa A la innovación De cualquier cosa O concepto Al artista Muchas veces Se le ve Como un inadaptado Social Un audaz Un gran destructor De prejuicios Que a veces Se adelanta A su tiempo Y con fina Sensibilidad Da forma Artística A los cambios Que se están Operando En los patrones Morales De la sociedad Y su obra Dotada De gran poder Sugestivo Actúa Sobre las Mentalidades De las personas Quiero hacer Unas preguntas Reflexivas Aquí Al día De hoy ¿Crees Que los supuestos Músicos Para las masas Son audaces? ¿Son oposición Del poder? ¿Son peleles Sin talento? ¿Se están Adelantando A su tiempo? ¿Y si lo que Hacen Es adelantarse ¿Qué nos Está esperando? Cualquiera Me dirá Que estos Pseudoartistas Son inadaptados Sociales Porque hacen Destrozos E infringen La ley Pero eso Solo es Una pantalla Para inducir A los borregos A hacer Actos Estúpidos Que los Convierte En Bueno Mejor Sigamos Grandes Artistas Que denunciaban A los Grandes Poderes Dejaron Este plano En extrañas Circunstancias Y los Que quieren Hacerlo Son Amedrentados Para tener Ese mismo Paradero O bien Nadie Les promueve Su trabajo ¿Quién promueve El trabajo De los Artistas? ¿Quién Los elige Para salir En los Medios? Y si Estos Pseudoartistas Ciertamente Están Operando En los Patrones Morales De la Sociedad Nosotros Mismos Tenemos Que buscar Esos Artistas De buena Calidad Esperar A que Los Poderosos Medios Nos Entreguen Todo Es Como Convertirnos En Animales Domesticados Esperando Recibir Su Dotación Un Animal Auténtico Busca Su Propia Comida Es Por eso Que Hacemos La Siguiente Propuesta Subiremos Semanalmente Un Videoplaylist Con Un Mínimo De Cinco Canciones Claro Que No Podemos Reproducirlas Debido A Derechos De Autor Pero Dejaremos Los Nombres De Las Canciones Y Sus Autores Además De Piezas Musical De Este Modo Tu Mundo Auditivo Se Expandirá También Nos Gustaría Nos Puedas Apoyar Con Tu Búsqueda Y De Esta Manera Propongas Y Compartas Piezas Musicales De Buena Calidad Dejanos Tus Propuestas En Los Comentarios De Estos Videoplaylists Semanales De Este Modo Propondremos Únicamente La Mejor Música En Futuros Videos Playlist Menos Quejas Y Más Propuestas Tenemos Que Hacer Algo Para Mejorar Ya Que Nadie Más Lo Hará Por Nosotros Somos Los Que Tenemos Que Impulsar A Los Artistas Para Que Salgan Del Anonimato De Este Modo Volverá La Buena Música Busquemos Artistas Del Pasado Pero También Del Presente Compartiendo El Trabajo De Buenos Artistas Tendremos La Opción De Quejarnos Menos De Aquello Que Supuestamente No Podemos Controlar También Estamos Pensando En Abrir Un Espacio Para Promover El Trabajo De Gente Con Talento En Todos Los Ámbitos No Solo De Los Youtubers Pero Para Eso Tenemos Que Ser Un Grupo Más Grande En Este Canal Para Que Todos Podamos Cooperar En Darnos A Conocer Y Dar A Conocer Nuestro Trabajo Algunos Nacen Con Talento Pero De Cualquier Modo Trabajan En El Otros Tenemos Que Trabajar Muy Duro Para Poder Lograr Pulir Lo Que Nos Hace Felices Es Hora De Trabajar Y Practicar Solo Así Podrás Gustar A La Gente Y Aquí Te Ofreceré Un Espacio Para Que Puedas Hacerlo Te Quiero Obsequiar Unas Palabras Que Ya Muchos Están Olvidando Bellas Artes Reflexionalas Si Te Gusto El Video Te Invito A Que Pases A Ver Otros Videos Que Tenemos Remedios Y Yo Gracias Somos Un Canal El Cual Expone Temas De Muchos Ámbitos Convertidos En Sátiras O Sagas Pero Sobre Todo Los Que Están Enfocados A Un Probable Futuro Sombrío Analizamos Canciones Y Películas Con El Objetivo De Informar Y Compartir Conocimiento Los Videos Que Realizamos Nos Turnaremos Remedios Y Yo Según Sea El Tema Abordamos Temas De Todo Tipo Desde Los Que En Apariencia Son Buenos Como Malos Pero También Damos Recomendaciones Y Propuestas De Este Modo Ponemos Nuestro Granito De